El pasado 23 de septiembre, el Ejecutivo ingresó a trámite el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación, dando con ello, inicio al debate del erario nacional para el próximo año. La propuesta comprende 82.135 millones de dólares para 2022, los cuales se distribuirán en las distintas reparticiones públicas y ministerios. Entre sus metas está lograr un desarrollo inclusivo y sostenible del país. Asimismo, priorizar las principales necesidades de la ciudadanía, como salud, empleo y seguridad. Los principales ejes son salud y vida, reactivación económica y creación de empleos, orden público y seguridad ciudadana, mejor niñez, adulto mejor, igualdad de derechos y protección de las mujeres, educación de calidad y ciencia para el futuro, regiones empoderadas, sequía, agua y riego y crisis climática. ¡Gracias!